Infancia en el pueblo José nació en un pequeño pueblo rural rodeado de montañas y ríos, donde las oportunidades eran escasas y las esperanzas a menudo se veían opacadas por las dificultades diarias. La tierra era fértil, pero los inviernos eran duros y la vida, un constante desafío. Desde muy pequeño, mostró una habilidad innata para el fútbol. Sus primeros recuerdos estaban llenos de imágenes de él corriendo tras un balón deshilachado en las calles polvorientas, mientras los vecinos lo observaban con una mezcla de asombro y simpatía. Su casa era una modesta construcción de adobe con un techo de tejas rojas, situada al final de una calle sin pavimentar. Sus padres, Juan y María, trabajaban arduamente para mantener a la familia. Juan era jornalero en los campos cercanos, donde pasaba largas horas bajo el sol, sembrando y cosechando maíz y frijoles. María, por su parte, limpiaba casas en el pueblo y lavaba ropa para los más acomodados. A pesar de sus esfuerzos, apenas lograban reunir lo suficiente para sobrevivir. La educación formal era un lujo que no podían permitirse. Y aunque José asistió a la escuela primaria, la secundaria quedó fuera de su alcance debido a las crecientes necesidades económicas de la familia. El primer balón. Un día, cuando José tenía apenas cinco años, su padre le trajo un balón de fútbol. No era nuevo ni brillante. Estaba un poco desinflado y tenía remiendos por todas partes. Pero para José, era el mejor regalo que podía recibir. Pasaba horas pateándolo contra la pared de su casa, soñando con ser como los jugadores que veía en los partidos transmitidos en el viejo televisor del vecino. Don Anselmo, que siempre lo dejaba entrar a ver los juegos. A medida que crecía, su pasión por el fútbol no hacía más que aumentar. Jugaba con otros niños en el campo improvisado del pueblo, un terreno irregular con piedras y hierba alta. Destacándose siempre por su velocidad y habilidades con el balón, José se convirtió en el capitán de su pequeño equipo, a pesar de su corta edad. Sin embargo, la realidad siempre lo llamaba de vuelta. Las necesidades de su familia significaban que su tiempo en el campo de fútbol era limitado. Y a menudo tenía que ayudar a su madre con las tareas del hogar o acompañar a su padre al campo. Dejando la escuela. Cuando José cumplió 14 años, la situación económica de la familia llegó a un punto crítico. Juan enfermó gravemente y no pudo seguir trabajando en los campos. Con el único sostén de la familia incapacitado, José tuvo que tomar una decisión difícil. Sin otra opción, dejó la escuela y buscó trabajo para ayudar a mantener a su familia. Consiguió un empleo en una fábrica testil a varios kilómetros de su casa. Un lugar sombrío y ruidoso donde el aire estaba cargado de polvo y el ambiente era opresivo. El trabajo en la fábrica era extenuante y mal pagado. José se levantaba antes del amanecer para caminar hasta la fábrica, un trayecto de casi una hora que hacía con los primeros rayos de sol. Pasaba largas horas de pie, realizando tareas repetitivas y agotadoras como cortar tela, operar máquinas y empacar productos. A pesar del cansancio, su amor por el fútbol no disminuyó. Después de terminar su jornada laboral, regresaba a casa, se cambiaba rápidamente y se dirigía al campo de fútbol local, aunque a veces tuviera que hacerlo con la poca energía que le quedaba. Entrenamientos nocturnos. Las noches eran el único momento en el que José podía dedicarse a su pasión. Bajo la tenue luz de las estrellas, y a veces, de una vieja lámpara que había en el campo, practicaba durante horas. Trabajaba en su técnica, su resistencia y su control del balón. Practicaba tiros a puerta, regates y jugadas ensayadas, visualizando cada movimiento como si estuviera en un partido real. Sus amigos y vecinos lo observaban con admiración, aunque muchos pensaban que estaba desperdiciando su tiempo. Sus pies desnudos, que se habían endurecido con los años, resistían el frío del suelo y las piedras afiladas. José sabía que las probabilidades estaban en su contra. A los 14 años, la mayoría de los jóvenes con aspiraciones profesionales ya estaban en academias de fútbol, recibiendo entrenamiento especializado. Pero él no se desanimaba. Creía firmemente que con suficiente esfuerzo y dedicación, podría superar cualquier obstáculo. Su determinación era inquebrantable, y cada noche, mientras el pueblo dormía, él seguía corriendo, soñando con un futuro mejor. Encuentro con Don Manuel. Una noche, mientras entrenaba solo en el campo, un hombre mayor se detuvo a observarlo. Era Don Manuel, un antiguo entrenador de fútbol que había trabajado con equipos juveniles en la ciudad. Don Manuel, que había vuelto al pueblo para cuidar de su madre enferma, se quedó impresionado al ver la dedicación y el talento de José. Durante varias noches, lo observó en silencio, notando su pasión y su técnica natural. Finalmente, Don Manuel se acercó y comenzó a hablar con él. José, al principio, estaba receloso. Pero pronto se dio cuenta de que Don Manuel tenía un conocimiento profundo del juego. Después de escuchar su historia, Don Manuel decidió ayudarlo. Se convirtió en el mentor de José, ofreciéndole consejos y entrenamientos gratuitos. Bajo su guía, José empezó a desarrollar su juego de manera más estructurada. Don Manuel no solo le enseñó técnicas avanzadas, sino que también le inculcó disciplina y estrategias de juego. Con cada lección, el joven absorbía conocimientos y mejoraba su rendimiento en el campo. La primera oportunidad. Después de varios meses de entrenamiento intensivo, Don Manuel le informó a José sobre una prueba que se llevaría a cabo en la ciudad para un equipo de segunda división. Aunque José sabía que competiría contra jugadores mucho más jóvenes y con más recursos, no dudó en intentarlo. Con el poco dinero que había ahorrado, pagó el transporte a la ciudad y se presentó a la prueba con determinación. La ciudad, con sus calles bulliciosas y su ritmo frenético, era un mundo completamente nuevo para él. El día de la prueba. El día de la prueba fue intenso y lleno de nerviosismo. José se enfrentó a jugadores que habían estado en academias de fútbol durante años. La cancha era perfecta, con un césped cuidado que contrastaba enormemente con el campo polvoriento de su pueblo. A pesar de sentirse fuera de lugar, jugó con todo su corazón, demostrando no solo su habilidad, sino también su pasión y dedicación. Los entrenadores del equipo quedaron impresionados por su rendimiento y su historia de vida. Contra todo pronóstico, José fue aceptado en el equipo de segunda división. Esta oportunidad marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Aunque aún tenía que trabajar en la fábrica para ayudar a su familia, ahora tenía la oportunidad de entrenar y jugar a nivel profesional. Los primeros meses. Los primeros meses en el equipo de segunda división fueron un desafío. José tenía que equilibrar su trabajo en la fábrica, el entrenamiento y los partidos. Su cuerpo a menudo se resentía por el esfuerzo y sus jornadas eran interminables. Se levantaba antes del amanecer para ir a la fábrica, y después de trabajar todo el día, se dirigía al campo de entrenamiento, donde daba lo mejor de sí mismo. Su espíritu, sin embargo, nunca se quebró. Con cada partido, ganaba más experiencia y confianza, convirtiéndose en una pieza clave para su equipo. Superación y sacrificio. La vida de José era un constante acto de equilibrio. Durante el día, trabajaba largas horas en la fábrica, y por la noche, entrenaba con el equipo. Sus compañeros de trabajo lo veían con admiración y asombro. Muchos no entendían de dónde sacaba la energía para seguir adelante. Pero José tenía claro su objetivo. Cada partido era una oportunidad para demostrar su valía. Con el tiempo, su nombre comenzó a ser conocido en el circuito de fútbol local. Los aficionados y los entrenadores veían en él a un jugador con una determinación inquebrantable y un talento natural. Su estilo de juego agresivo y su capacidad para crear oportunidades de gol lo convirtieron en un favorito de la afición. Ascenso en el equipo. La dedicación de José empezó a dar frutos. Su desempeño en el campo no pasó desapercibido, y pronto atrajó la atención de equipos de primera división. Aunque aún tenía que trabajar en la fábrica, comenzó a recibir ofertas para jugar en ligas más competitivas. José sabía que esta era su oportunidad de cumplir su sueño. Finalmente, a los 32 años, recibió una oferta para unirse a un equipo de la liga principal. Este momento fue el resultado de años de sacrificio y esfuerzo incesante. Contra todo pronóstico, José había logrado su sueño de convertirse en futbolista profesional. Adaptación a la primera división. El salto a la primera división no fue fácil. José se enfrentó a jugadores más jóvenes y con más experiencia en ligas profesionales. Sin embargo, su determinación y habilidades lo ayudaron a adaptarse rápidamente. Su estilo de juego, caracterizado por su agresividad y precisión, lo hizo destacar entre sus compañeros. José también se convirtió en un líder dentro del equipo. Su historia de vida y su perseverancia inspiraron a otros jugadores a esforzarse más y a no rendirse ante las dificultades. Los entrenadores y directivos del club vieron en él no solo a un gran jugador, sino también a un modelo a seguir. El apoyo de la familia. A pesar de sus logros, José nunca olvidó sus raíces ni a su familia. Con su nuevo éxito, pudo mejorar la calidad de vida de sus padres y hermanos. Compró una casa para sus padres y se aseguró de que tuvieran todo lo necesario para vivir cómodamente. Además, financió la educación de sus hermanos menores, dándoles la oportunidad que él no tuvo. Su éxito también tuvo un impacto positivo en su comunidad. José se convirtió en un símbolo de esperanza y superación para los jóvenes de su pueblo. Su historia demostraba que, con trabajo duro y determinación, incluso los sueños más improbables podían hacerse realidad. El primer título. La primera temporada de José en la primera división fue un éxito. Su equipo llegó a las etapas finales del torneo y José jugó un papel crucial en cada partido. En la final, su desempeño fue sobresaliente y su equipo ganó el campeonato. Este título fue un hito en su carrera y un momento de inmensa satisfacción personal. El triunfo no solo le dio reconocimiento, sino que también aumentó su popularidad. Los medios de comunicación comenzaron a seguir su historia más de cerca. Y su nombre se convirtió en sinónimo de perseverancia y éxito. José siempre recordaba agradecer a su familia, a don Manuel y a todos los que lo habían apoyado en su viaje. La creación de una academia. Con su creciente fama, José decidió dar algo de vuelta a su comunidad. Utilizó parte de sus ingresos para fundar una academia de fútbol para niños de escasos recursos. Quería asegurarse de que otros jóvenes tuvieran las oportunidades que a él le faltaron en su juventud. La academia no solo se centraba en el desarrollo futbolístico, sino también en la educación y los valores. La academia de José se convirtió rápidamente en un éxito. Muchos niños del pueblo y de los alrededores se inscribieron. Atraídos por la oportunidad de aprender de un jugador profesional. José pasaba tiempo entrenando a los jóvenes y compartiendo su experiencia y sabiduría. Su objetivo era no solo formar buenos futbolistas, sino también buenas personas. Retos y triunfos personales. A lo largo de su carrera, José enfrentó numerosos retos. Las lesiones, las críticas y la presión constante eran parte de la vida de un futbolista profesional. Sin embargo, su resiliencia y amor por el juego lo ayudaron a superar cada obstáculo. Siempre recordaba las difíciles circunstancias de su juventud, lo que le daba la fuerza para seguir adelante. Fuera del campo, José también encontró la felicidad personal. Conoció a Clara, una joven periodista deportiva que lo entrevistó después de uno de sus partidos. La conexión fue inmediata y pronto se convirtieron en una pareja inseparable. Clara no solo entendía la pasión de José por el fútbol, sino que también lo apoyaba incondicionalmente en su carrera y sus proyectos comunitarios. El segundo título. El éxito continuó llegando para José y su equipo. En su tercera temporada en la primera división, lograron llegar nuevamente a la final del campeonato. El partido fue uno de los más intensos de la temporada, y José jugó un papel crucial en la victoria de su equipo, anotando el gol decisivo en los últimos minutos del juego. Este segundo título consolidó su posición como uno de los mejores jugadores de la liga. Los aficionados lo aclamaban, y su historia inspiraba a personas de todas partes. José nunca dejó de agradecer a su familia, a Don Manuel y a todos los que lo habían apoyado a lo largo de su camino. El legado de José. A medida que José se acercaba al final de su carrera profesional, comenzó a reflexionar sobre su legado. Sabía que su historia podía inspirar a futuras generaciones y quería asegurarse de que su impacto perdurara. Continuó trabajando en su academia de fútbol, ampliando sus programas y llegando a más jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, escribió una autobiografía en la que relataba su vida y su carrera, compartiendo las lecciones aprendidas y los desafíos superados. El libro se convirtió en un best-seller, y muchas personas encontraron en su historia una fuente de inspiración y motivación. El último partido. El día del retiro de José llegó finalmente. El estadio estaba lleno de aficionados, amigos y familiares que habían venido a despedirse de uno de los jugadores más queridos y respetados. El partido fue una celebración de su carrera y sus logros. Al final del juego, José recibió una ovación de pie y fue homenajeado por su equipo y la liga. Después del partido, José dio un emotivo discurso en el que agradeció a todos los que lo habían apoyado a lo largo de los años. Hablo sobre la importancia de Nunca Rondurse y de Seguir Luchando por los sueños. Sin importar suan difíciles, Sean lost circunstancias. Vida después del fútbol. Tras su retiro, José se dedicó de lleno a su academia de fútbol y a su familia. Clara y él se casaron y tuvieron dos hijos, a quienes criaron con los mismos valores de perseverancia y humildad que habían guiado la vida de José. La academia siguió creciendo, y José se convirtió en una figura clave en la comunidad, trabajando para mejorar las vidas de los jóvenes a través del deporte y la educación. Un ligado eterno. José se retiró del fútbol profesional a los 40 años, después de una carrera llena de logros y momentos inolvidables. Su legado perdura en las vidas que tocó y en la inspiración que dejó para futuras generaciones. Su historia es una prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión y determinación, pueden convertirse en una realidad, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Epilogo. La vida de José es un testimonio del poder del trabajo duro, la pasión y la resiliencia. Desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo rural hasta convertirse en un futbolista profesional y un líder comunitario, José demostró que con determinación y perseverancia, cualquier sueño es posible. Su historia sigue inspirando a muchos, recordándonos que, con suficiente esfuerzo y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas.